Más que un nombre en una camiseta, el jugador brasileño Vinicius Junior es la esperanza de futuro del Real Madrid y como tal ha sido presentado este viernes por Florentino Pérez. El club blanco pagará 45 millones de euros por el jovencísimo delantero del Flamingo, que acaba de cumplir 18 años y no está dispuesto a dejar escapar la oportunidad. Está en la más grande oportunidad que un jugador de fútbol puede tener. Me voy a sacrificar mucho para enseñar que merezco esta oportunidad. Sé que la adaptación no va a ser fácil, pero estoy listo para hacer lo que sea necesario. Descartado el fichaje de Neymar, el Real Madrid tiene la vista puesta en dos estrellas de la selección belga, el centrocampista Eden Hazard y el portero Thibaut Courtois. El club blanco estaría dispuesto a poner una oferta de vértigo sobre la mesa del Chelsea, donde ambos juegan. Gracias.